Mi nombre es Juan David Holguín y quiero invitarlos al próximo taller que el área de bienestar en línea tiene planeado para ustedes, que se llama Marca Personal. Seas consciente o no, tú estás dejando una marca, una huella en las personas con las cuales tú te relacionas. Y por eso es importante empezar a tratar el tema de la marca personal, porque de esta manera tendrás una metodología y aprenderás herramientas para impactar no solo en tu área profesional, sino en tu área laboral, familiar, incluso de pareja y, ¿por qué no, académica? Aprenderemos herramientas para hacer de ti la marca más importante. Te debes dar cuenta, estamos acostumbrados a que nosotros tenemos que ir a buscar las oportunidades. Si tú te consolidas como una marca, las oportunidades buscarán por ti. Te esperamos para que impactes tu vida en este práctico taller.